Tú dices, conmigo. ¡Va a matar! Bien amigos, por lo prometido, lo prometido es deuda. ¿Cómo están todos ustedes? A través del jornal los saludamos en vivo para todos ustedes. Vean nada más. Les dijimos que vamos a estar en la práctica, entrenando, en la preparación de... Nada más y nada menos que Julio Urias, Julio César Urias, quien ya está aquí en la ciudad de Culiacán desde hace algunas semanas. Se prepara aquí y justamente hoy nos dio la oportunidad de compartir un poco con ustedes de la preparación que él tiene antes de presentarse al campo de entrenamiento de los campeones del mundo, los doyos de Los Ángeles. Y precisamente Julio aquí está listo, haciendo su trabajo. De hecho ahora va a ser con bateador, así que aguas, nosotros tenemos una malla aquí. Pero de cualquier forma, bambino, ten cuidado, ¿no? Bateador zurdo, tenemos malla. Yo creo que mejor nos quitamos. Disfrute usted nada más. No, 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 tú no te quites. Bueno, pero nos hacemos para acá, Luis. Vete. Nos hacemos para acá, Luis. Si quieres, ya distánzalo. Pues aquí estamos, amigos. Aquí estamos desde algún punto de... Eres un cobarde, eres una rata, bambino. El bambino tiene miedo a los faustos, a los pichos. Y bueno, ahí está Julio Uriel. Lo que está haciendo... El vivo de nuestro rostro, Tito. Claro. Saluda a la gente. El que no sabe, no entiende. Y el que no entiende, pues hay que hacerlo. Entrar en razón. Sí, pero viene bofeado. Realmente corrió. El bambino, por eso no puede hablar. Ni el bofeo bautista, mi estimado Javier Alarcón. No, qué baja. Mira, mis respetos para Javier. Que, por cierto, cómo disfrutamos aquella charla con el Kikín Fonseca en Mazatlán. Recordarás, Tito. No, pero ahorita estamos en... Aquella manera de compartir conceptos futbolísticos. Recordarás. Claro. Con el ariete mexicano. Y hoy vamos a compartir conceptos beisbolísticos con Julio César Urias. Que ahorita va a estar aquí con nosotros, amigos. Platicando con todos ustedes acerca de este trabajo. ¿Qué está haciendo Julio? Pues el clásico bullpen preparándose. Julio ya se va a los Estados Unidos en la próxima semana. Desde la última parte de su preparación aquí en su tierra. Aquí en Culiacán. Y justo está haciendo su segundo bullpen del día de hoy. Es el segundo bullpen que hace. Constan de dos sesiones. De 15, entre 15 y 20 picheos cada una de ellas. Además de, evidentemente, todos los ejercicios de estiramiento, en fin. Y todo lo que tiene que hacer un lanzador de la talla de Julio Urias. El campeón del mundo. La imagen que no se le borra a nadie en la memoria. Bambino, amigos. El hombre que logró los últimos outs de la serie mundial. Apenas del año anterior. Y bueno, ahorita apoyado con el sueño de muchos chavos que entrenan. Que están buscando el profesionalismo también. Que tienen la oportunidad de entrenar a su lado. Y le hacen compañía a Julio. Bebateadores, evidentemente. Algunos de ustedes que le ayudan a la receptoría. Corredo de bases, asistencia, bajar por toques. En fin, el entrenamiento diario es arduo de parte de Julio. Y hoy no es la excepción. Mi querido Bambinator. Para deleite de algunas de las personas que están por acá. Viendo cómo le pasó esta rectita por la cabeza al bateador. Hasta yo me asusté, pero bueno. Es parte del show. Es parte de la práctica. Nada más y nada menos. Mi querido Bambino. Sí, mi estimado Tito. Un saludo grande para todos quienes se están reportando en esta transmisión en vivo. Lo prometido es deuda. El junronero está después de una intensa semana de actividades en la serie del Caribe. Al lado de Robinson Cano, de Yaddy Molina, Melky Cabrera y compañía. Hoy les tenemos la práctica del pitcher que está programado a ser una de las piezas importantes en la ya fascinante rotación de los Dodgers de Los Ángeles. Que hace unos días presentó ni más ni menos que al Cy Young de la Liga Nacional. Trevor Bauer y Julio Urias será protagonista en esa rotación. Lo tenemos aquí de frente, deleitándonos, viendo su calidad, viendo sus características. Bambi, perdón. Con cuidado, véngase para verlo detrás de home. ¿Lo pide ahí Caballos Silva? Claro que sí, vénganse. Vamos detrás de home con cuidado. Yo llevo guante, no se preocupen. Si hay un paul aquí, lo agarro. Oye, pero ese guante parece categoría pingüica, Tito. Eh, papi, tú nunca has jugado cuadro. Eh, qué bárbaro. Ve todo el bandón que hay aquí. Quítale. Ahí está toda la gente que viene entre scouts, camarógrafos, este, gente que viene a ver este bullpen de parte de Urias y también de otros jóvenes que están aquí ante la visión de scouts. Estamos gente de Miami. Bueno, ya la tocaste, ya, ya, con eso, ya, ya, tranquilo. Lista, vente, vamos, ya la tocaste. Vamos. Evidentemente, este, es importante cuando se hace un bullpen, el tener ahí el bateador para ir midiendo cómo rompe la curva, en qué colocación se tiran las rectas, de dos costuras, de cuatro costuras, este, el cambio de velocidad, todo es, no le saque, mijo. ¿Qué? Pues nomás tirele ahí. Y vamos. ¿No? Pero ahí tenemos al surdo de la higuerita, amigos, para todos ustedes. Esta es la preparación, repito, que de manera continua, de manera diaria, tiene Julio autorías en su camino, pues, al regreso a los campos de entrenamiento. Ay, papá. ¿Quién sigue? Ponche, sí. Ahí está muy pendiente. Le di, le di. Algunos ajustes, bueno, también los sabemos de aquí, pues, es la oportunidad, ¿no? De agarrar el turnito y se... Y algunos se ríen. Saludos a los... ¿Cuántos son? ¿600? ¿600? ¿700 gente que están conectadas en toda la República Mexicana? A todos ya saben que lo que tienen que hacer. Si quieren que sigamos con este tipo de rondillas, donde estamos con Urias, con Ozuna, con quien sea, vamos con Lamlo próximamente. Denle like y compartan. Cambio. Playa segunda, se acabó el juego. Compartan. Like y compartan. Eso es lo más importante que tienen que hacer. A mí me encanta para nuestro productor Luis Cali. Claro. Para Inocencio. Para Inocencio. A mí me encanta. De hecho, ahorita vamos a... Cuando se desocupe. Cuando se desocupe. Ahorita, aquí está Carlos Urias. Ahorita que te desocupe, Urias. Vamos a platicar con Carlos Urias, papá de Julio, que también él... Tiene la experiencia para contarnos acerca de todo lo que se hace en un día de preparación. Pero bueno, acá continúa la sesión de bullpen. ¿Cuánto fue? 9-2, nomás para las cocas. Con saludos para Randy Rosarana, que nomás la había pasado en la Serie Mundial. Pues, este... 12 pichos de... ¿Cuánto hacen carro? 15, ¿verdad? Sí, 15. 20, ok. Entre 15 y 20, dependiendo de la decisión. Cuando falta algún ajuste, algún picheo o algo, tratan de, entre los últimos 5 ahí, repetir y hacer los ajustes. Pero, la verdad, las cosas, cuando sale este cambiosito, se ve muy bien, Urias. Se ve fuerte. Sus rectas entre 9-2 y 9-4. Pues, lo que vimos en la Serie Mundial, Bambino, básicamente, es... Todos los picheos están, pero a la perfección. Saludos a toda la banda. Ya saben, like y compartir. Un me encanta, por favor. Pero ese es para el señor Inocencio Carezales. El popular Luis Comunica. Bueno, Tito, esta preparación que tiene Julio Urias, saludos para todos quienes están conectados. Saludos para todos. Ahorita vamos a mandarles saludos a quienes mandan su mensaje. En los próximos días, Julio Urias estará reportando al campamento primaveral de las Dyers, el Spring Training en Camelback Ranch, donde año con año el equipo de Los Ángeles está llevando a cabo su preparación de cara a cada temporada. Y bueno, esta ocasión de una manera especial, ya que buscarán el campeonato. Si bien han perdido piezas importantes, Tito, como Jock Peterson, Kike Hernández, Alex Wood, llega el hombre, Trevor Bauer, a ser la cara de la rotación junto a Clayton Kershaw y el hombre que tenemos ahí en la loma, Julio Urias, Walker Bueller, David Price, este Dustin Mays, son buenos pitchers, pero no del nivel. El hombre que está ahí, Julio Urias, todo eso, Kulichi, Emequitado, clase de elemento. ¡Va voy! Clase de elemento. ¡Llévatelo, llévatelo! 94 millas de sumo de esa recta. Y le bateó, le bateó, ¿cómo se llama? Jossi García. Jossi García, un pelotero importante de acá, de la ciudad de Culiacán, de Béisbol Zapag y todo esos niveles. Sí, fue prospecto, si mal no recuerdo, de Encampeche, creo que alguna vez me comentó. Claro que sí. No, no, bien conectado. Buen elemento, buena línea el Jossi. Claro que sí. Claro que sí. Y es un motivante para todos los chavos que vienen. Porque hay que reconocer una cosa, todos los chavos que usted ve aquí, que vienen a entrenar, pues todos tienen su sueño, todos tienen la oportunidad, y la motivación está allá arriba de aquella loma. Llegar algún día a los niveles que su hoy compañero en esta práctica, Julio Ríos, que Julio se porta con todos maravillosamente, de igual a igual, con todos, aquí no hay diferencias de que ellos son grandes ligas y ganan en serie mundial. No, 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 no. Al final de cuentas es práctica, está entrenando Julio Ríos. Claro, tampoco le está poniendo todo. A Caballo Silva aquí se lo bateó, ahora ponen el bat muy atrás, dice Caballo Silva. ¡Anda! ¿Pues ahora acaso Bobby Bonilla? ¡Anda, Bobby Bonilla! Vente para acá, papito, para que les des curso tú. Dice, mira, tito, los bateores ponen el bat muy atrás a este tipo de picheos, hay que tener el bat recto, dice, pues no sé si es Caballo Silva o Bobby Bonilla, o algún monstruo que mató grandes ligas. Pero bueno, saludos a JC Camacho Rojo. Saludos, caballeta y bambino. Eres el rey. Un abrazo a Julio de su papá, y a Carlos, compañero, en Liga Japagui, con Centro. Saludos a Miguel Ángel, Manny Martínez, Héctor Onésimo, Picos. Saludos, Efraín Velasco. Saludos desde la capital de La Guayaba, y da mucho gusto ver jugadores nuevos. Ojalá llegue su paisano Mario Gómez. Bueno, no sabía que existía un pelotero en nombre de Mario Gómez. Fíjate que el único Mario Gómez que conozco, pues era un, ¿cuánto fue? 92. 92. Saludos, Efraín Velasco. Último pichón, última dos, última dos. Martín Romo. Marc Álvarez. Saludos de Tabasco. Noé Valdés. Qué fregón pasar tiempo con ustedes. Saludos, Liches. Ulises. Saludos hasta Veracruz, Tito, donde nos da gusto ver muy entusiasta el nuevo equipo de El Águila de Veracruz. El equipo de El Águila de Veracruz, que va formal, va en serio, va, está trabajando bien en El Águila, cada día. Y me enteré de otro refuerzo. Me enteré de otro refuerzo. No me digas. Lo van a anunciar. ¿Viste el tercera base de Panamá? Que agarren al que quieran, pero que nos dejen a nuestro producto. Exacto. Nada más Luis Carrizal no está disponible. ¿Te acuerdas del tercera base de Panamá, Héctor Gómez? Saludos también a mi hermano, Héctor Gómez, ¿no? Sí, va para allá. Dominicano. Sí, ya no tardan. En cualquier momento lo anuncian. Es que bueno, 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 es que bueno. Es que bueno, Tito. Qué buen equipito, ¿eh? Bueno, no me atrevería, pues no tengo, la verdad, un criterio para analizar a Héctor Gómez, pero mi punto va en que me parece positivo y agradable que el hacer el Caribe, ahora con el equipo panameño y colombiano, abre un poco más la órbita a los scouts. Es decir, hey, en Colombia también hay talento, en Panamá también, y no aferrarse solamente a los que quedan de liga independiente y otras ligas. Saludos amigos, aquí estamos en este entrenamiento con Julio Urias. Ya vimos un poco de su velocidad, su impactante mecánica que lo ha llevado a ser una figura en los Estados Unidos, ni más ni menos que el pitcher mexicano con más victorias en las post-temporadas, fascinante lo de Julio Urias, aquí vemos cómo se está hidratando a la distancia, después del bullpen que acaba de realizar, ya ha realizado varios, en este ya con bateadores, mi estimado faraón Escobar, así es, con su guante fenomenal. Bueno, pues lo agarré porque lo usamos, pero ahorita vamos a platicar con Julio. Ya va a terminar, le falta una última parte de su práctica y también que sus compañeros terminen, como les dije, aquí todo es parejo, ¿eh? No crean que, ah, que porque Julio, no, no, todos parejitos, todos calientan, todos corren, todos batean, todos lanzan, hacen su bullpen y terminan al parejo. Esto no se interrumpe, estamos nada más transmitiendo. Pero falta el resto de compañeros, que hay chavos bien interesantes aquí. Hay chavos que son elementos jóvenes, prospectos, que eventualmente podrían firmar, o ya están firmados en algún equipo profesional y por qué no, en los Estados Unidos. Aquí está justamente, no vamos a interrumpir, parece que la corriste, Tito. No, no, te ocupas, te ocupas. Pero es la única mujer scout. Parece que me la corriste. De una organización de Estados Unidos. No, ¿cómo va a correr? Ahí está Carlita Espinosa. Si le puedes dar. Ahí está. La única mujer. ¿Y saben de dónde es? De Culiacán, Sinaloa, México. Trabajando. Saludos, Carlita. Es la única, la única mujer que se escaura en un equipo de grandes ligas. The only one in the world. La única. Y es mexicana. Y aquí está trabajando porque hay mucho talento en los diferentes chavos. Digo, ya saben lo de Julio, pero Julio pues ya tiene dueño. Me parece que quedó claro, ¿verdad? Con los dueños. Y recientemente firmó una extensión importante con la escuadra de las Dodgers de Los Ángeles. Toma, a mí eso está muy feo. Eso está muy feo. Comentarles. Hola. ¿Qué? Tito. ¿Qué más puedes pedir, papá? ¿Puedo dar el precio del chaleco? 500 dólares. Bueno. Salimos a cuareos. Fueron 3 por 400. Cada quien compró uno. Eso no viene al tema ahorita. Invitarlos a que compartan. En unos momentos más estaremos platicando con Julio Rías. Tito Escobar. Luis Carrizales. Un servidor bambino. Estaremos platicando con Julio Rías. Después de que concluya esta práctica. Les reiteramos que está a días. En los próximos días ya va a estar concentrado totalmente. Con los Dodgers. En el campamento. En Camelback Ranch. Al lado de Dave Robert. De Clayton Kershaw. Con su nuevo compañero. Que ha sido muy reiterativo. Pero pues. Imagínate. Es el Saint John. Es el Saint John de la Liga Nacional. Pues ahora es compañero de Julio. Trevor Bauer. Mira que se va a tomar una de las fotos Julio. Entonces. Eso es algo. También importante. De que Julio Rías. Mis respetos. Más humilde. No se puede. No como otros. Bufones. Que traen playera blanca. Y lentes carrera. Que salen en un cuadrito. Y ya se sienten tocados por los dioses. Julio Rías. Mis respetos. Siempre. Tomándose la foto. Firmando pelotas. A mí ya me ha firmado mil pelotas. Mil cartitas. Mil dos mil. No más falta que me firme la frente. Y la verdad. Se lo reconozco. Y se lo agradezco siempre. Mis respetos. Alguien le contestó. No se que pelotero. Le dijo. Me firma. Si llego así. En la serie del Caribe. Si quieres te firmo la frente también. Robinson Cano mi hermano. Otro. Que la verdad. También mi respeto. Robinson Cano. Imagínate. Ya en un paréntesis. También un tipazo Robinson Cano. Y ahora aquí tenemos a Julio Rías. En esta sesión de práctica. En Culiacán, Sinaloa. Reiteramos previo al Spring Training. Se viene una temporada jugosa en las Grandes Ligas, Tito. Sí. Porque Polo Toyers. Tremendo equipo. Pero ojo. Cómo se han armado los padres. Los Cardenales de San Luis Conor han arenado. Van en serio. Ya reafirmaron a Adam Wainwright. A Yadir Molina. Entonces habrá varios equipos. Que le van a competir a los Doyers de Los Ángeles. Yo creo que lo único que le puede competir a Doyers. Evidentemente es padre. Y por lo que ha firmado. Como agentes libres. Y algunas renovaciones. Pero si te quitas a mí no se ve mejor. Gracias. O si se acerca también. Eso también. Señor productor. El productor ahora es también sedano. Luis gracias por trabajar con nosotros. El Gucci sedano. Con su chaleco de 300 pesos. De suburbia. Que no se detiene por nada. Pero bueno. Lo cierto de todo esto es de que. Esto es común. Normal. Todos los niños que vienen aquí pueden ser más chocolate con Julio. Nada que no. De todos. Niños. No como otros sangrones. Cabezas de brócoli. Que salen de pronto. En una pantallita. Diciendo quítese todo. Tú no puedes decir nada. Porque. Yo no firmo. Tú sabes Tito. No firmo nada. Que soy. Un pan de Dios. La persona más noble. Tú has sido testigo de eso Tito. Así que no puedes decir nada. Cuidado con el falón. Estoy cuidándote que no te peguen la cara. Porque eso de ellos lo han visto. Oye. Pues yo estoy atrás de ti. No hay allá. No pero por eso traigo el guante aquí. Para que no golpea a mi costo. En el parking. Mi estimado Tito. Hay algo. Aquí lo puedo. Lo puedo cuidar. No. Y Tito. Hemos visto a través de las redes sociales. Además de Julio. Otros elementos mexicanos. Que ya se están preparando. Hemos visto muy activo Luis Urias. Este. Alejandro Kirk. Ayer vimos que ya está. En Florida. En Donedin. Buscando un lugar. En la titularidad. ¿Por qué no? Con los azulejos de Toronto. Detrás de home. Alejandro Kirk. Yo me había asustado. Porque sabes que. Habían dicho que Yadier iba a firmar con Toronto. Que estaba muy cerquita. Y dije yo. Y ahí si iba a estar difícil. Porque al otro chavo. Jensen. Se ha pedido el otro catcher. La verdad que él batea más. El otro es un tremendo defensivo. Tirando a las bases. Puede ser que Jensen un poquito más. Pero. A Charlie Montoyo. Que es el manager. Del equipo de los azulejos de Toronto. Creo que le quedó muy pero muy claro Bambi. Que está encantado con Alejandro Kirk. Entonces el trabajo defensivo. Creo que lo van a hacer en este sprint training. Y lo van a poner de titular. Yo creo que si se van a titularidad ahí. Si yo creo que Kirk es un chavo fresco. Que es con miras a futuro. Por parte de los azulejos de Toronto. Y ya Béisbol América. Lo colocó entre sus mejores. Cien prospectos. Así que Kirk es un elemento muy interesante. Mira si se puede acercar nuestro productor. Ahí es un cuadro. Seguramente con una. ¿Cómo está el caballete? El búfalo guerra. ¿Qué tipo que es el caballete? No, no me digo. Tremenda imagen. Tito Escobar. Lo que usted nunca va a saber hacer en su vida. Qué bonito ustedes son. Tremendo detalle para Julio. Detallitos que también le dan sabor al caldo. Bueno gente que lo idolatra. Que no es para menos Tito. Claro. Yo recuerdo cuando era niño. Cómo idolatraba a Vinicio Castilla. A Oliver Pérez. Bueno a ti te tocó más la época de. Pues del huevo Romo. De Lejote Peña. De Espiña. De Lejote Peña. De Lejote Peña. No sabes. Aurelio López. Fue la época que te tocó a ti. Yo veo béisbol desde 1982. Porque soy más grande que tú. Este sí. A mí sí me tocó ver. No tanto. Después sí de Don Héctor Espino. Yo ya no vi a Don Héctor Espino jugar. Otra vez. Pero después de 1982 veo pelotas. Montuza Ramírez. No, bueno. Esos son de los 50. Que grande eres. Nada más de la panza. Pero este. Fíjate que hoy tenemos esta buena oportunidad. Y saludando otra vez a toda la gente que está. Que está conectada en vivo en el live de este conronero. Ya saben que hay que darle like y compartir. Pues esta oportunidad no podemos dejarla pasar. Y en unos momentos más. Nada más. Y se desocupe Julio. Vamos a estar platicando un ratito con él. En esto que es la última sesión de entrenamiento previo. A presentarse ya precisamente con los drivers de Los Ángeles. En donde pues no hay duda. Es el hombre que resolvió en la hora cero para Dave Roberts. Y seguramente tiene un lugar ahí en la rotación. Es sólida. Una rotación reforzada. Y son los doyos que son el equipo a vencer. A mí no me queda la menor duda. Con todo el respeto que me merecen Kike Hernández y Jock Peterson. No eran titulares. Y Alex Wood. Bueno él menos. Pero no eran titulares. Eran grandes peloteros. Sobre todo lo que te ofrecía Kike Hernández. Tercera. Short. Segunda. Jardín. El que quieras. Y primera base. Es decir solo no cachaba. Y si había emergencias. Creo que hasta lo podía hacer. Pelotero de esos es valiosísimo. Se va a Boston. Está bien. Pederson se fue acá a los cachorros de Chicago. Es parte de gente que quiere jugar a diario. Y se vale. Es su carrera. Pero Bears tiene con qué. Ahí está Edwin Ríos. Que ahora seguramente va a tomar el papel más protagónico de bateador emergente. O jugando un poquito más. Ante la salida de Peterson como Bart Zurdo. Tienen gente. Tienen gente. Van a ver. Los Bears tienen mucho talento también. Que ahora van a dar ese brinco en los lugares que han dejado ahí. Y en Picheo. Abridor. Es la mejor rotación de Grandes Ligas. Van a ver. Es la mejor rotación de Grandes Ligas. No hay la menor duda de eso. Cuando tienes el crédito. Kershaw, Walker, Beulich, Julio Urias. El recién llegado. O sea John Trevor Bauer. Y el regreso. El veteranazo. David Price. Pues es que no puedes pedir nada. En su rotación. Los Dodgers van a tener. Tres ganadores. El premio Seiyong. Price también ya lo ganó anteriormente. Con los Reyes de Tampa. Si mal no recuerdo. Y bueno. Ahora con Bauer y Kershaw. Sin duda alguna. Serán sus caballos de batalla. Junto a Urias. Y allí. Walker Beuler. Y quizás también tenga un lugar. Dustin May. Este prospecto que está ya cuajando con el equipo. Claro. De Los Ángeles. Hay otros conjuntos que tenían. O tienen todavía una rotación atractiva. Como lo han sido los nacionales de Washington. Pero en la última temporada. No le fue suficiente. Con un Scherzer. Con un Strasburg. González. Feidy. Así es. Que no fue suficiente. Sí. Hay dos chavos ahí. Feidy y Booth. Son dos brazos nuevos que tienen. Pero no. No se compara. Los otros son una realidad. Pues. Quizás San Diego. Pero. Creo que. Con esto de Trevor Bauer. Doyle se fue. Por 10 varas arriba. En lo que tiene que ver. Con calidad en la rotación. ¿No? Ajá. Sí. Así es. Trevor Bauer. Está en otro nivel. San Diego contrató a Blake Snail. También a Jude Darby. Segundo lugar en la votación. Al Seiyong de la Liga Nacional. El número uno fue. El antes mencionado Bauer. Entonces. Hace su pelea también. El equipo de San Diego. Pero veremos. Qué tal. Qué tanto pueden competir. A Los Ángeles. Los otros equipos. Pues solamente son participantes. En la división oeste. ¿No? Como. Rockies. Parison. Este. Divacs. Y gigantes. Ni se diga. Son participantes. En estos momentos. Se están reconstruyendo. Ellos no. No traen negocio ahorita. Más que. Y. Trata de hacerlo mejor. Y que los objetos aprendan enfrentando a los mejores. Esa es la tarea de esos equipos. Y también es muy interesante verlos. Porque ahí van surgiendo. Mucha gente. Muchas otras. Otras figuras. Estamos amigos. A minutos nada más ya de. De poder. Este. Platicar con. Con Julio. Por unos momentos en esto que es su entrenamiento. Voy a sacar como tres pelotas. Sí. Bambino. Cartitas. Pelotas. Algo más. Ya no tengo cartitas ya. Algo más que necesito es firmar. Una pelota ahorita. Aprovechando la recta. La clásica foto. Mira ahí con los niños. Estas tomas son bien importantes. Fíjate. Así hay una foto. En la mañana. Así hay una foto. de Julio Ríos con Oliver Pérez. Sí. Atención Tito Escobar. La vi en la mañana en Facebook. Exactamente. Así de chiquitín. Como el que está ahí. Julio con un informe de. Tomateros. No. Titanes. Titanes de la Culiacán Recursos. Este. Y Oliver joven. En aquel momento. Yo no estoy diciendo que le mandamos un saludo. A la profesión que está grande. Pero si está grande. Pues. Se ponía a un lado de él. Pequeñito. Julio Ríos. Que el día de mañana iba. A estar este. Mira Tito. Un saludo especial. Si me permites. Permitido. Para el colega. Marco Arrillano. Fernando Gallegos. Y quítense todos. El hombre. La cara de los Reyes. De Tampa Bay. Randy Arosarena. También le mandamos un. Randy. Un tremendo saludo. Que lo vamos a tener aquí la próxima semana. Excelente. Tremendo pelotero. Y un hombre. A seguir en toda la temporada. De 21. De las grandes ligas. Y lo va a ser. Lo va a ser. Primera. Primero que haya. Clásico Mundial de Béisbol. Y no tengo duda. Que lo va a tener el bambino. Invítame para entrar al directo. Invítalo mi estimado. Productor Luis Carrizales. Vamos a invitarlo. Este. A Randy Arosarena. Que locura. La tecnología. Mi estimado Tito. Claro. Y sirve que se salude con Julio. Randy Arosarena. Tengo entendido. Está en. En Yucatán. Que es donde. Envía la invitación. Más facilidad. A ver. Aquí nuestro productor. Luis Inocencio Carrizales. Se va a fajar como los grandes. Que envíe la invitación. A ver Randy. Randy. Envía la invitación tú Rey. Envía la invitación tú. Y aquí te va a aceptar el productor. Envía la invitación. Para el. Para estar en el. En el en vivo. Y sería fabuloso. Haber platicar aquí. Con Julio Rías. Con Randy Arosarena. En fin. Saludos también para Manuel Alejandro Cuevas. Hasta Monclova. Jorge Zárate. Hasta Nuevo Laredo. Alejandro Sandoval. Soy de Culiacán. Pero vivo en Monclova. Saludos. Hasta Dallas. Texas. Mariana Verdugo también. Saludos hasta Veracruz. Richard Pinedo. Que leían a Jessy. Que el VAT está muy atrás. Ya me imagino. A donde le llega. Tito Villa. Saludos hasta Nayarit. Saludos de Minatitlán. Wow. Que chido. Para practicar. Yo como Ampire. Audencio Félix. Octavio Rodríguez. También. John Herrera. Hasta Las Vegas, Nevada. Saludos primo. Tito Escobar. Saludos primazo. Desde Las Vegas, Nevada. La familia de Tito. Ese sí le va a los doyers. John Herrera. Ese sí le va a los doyers de los años. Saludos al buen Gus Quintero. Saludos a Silvino que está allá atrás. Irving Eyair también. Desde Tuxpan, Nayarit. Saludos también a Oscar Damián Sánchez. Omar Angulo. Vamos con todo. Ahí está mi estimado Tito. Parece ser que nuestro productor Luis Carrizales ya hizo de las suyas. Y vamos a ver si podemos hacer contacto. Ni más ni menos Tito Escobar. Que con la estrella de los Reyes de Tampa. Randy Arrozarena está haciendo lo posible aquí nuestro productor Luis Carrizales. Sería fascinante tener a estos dos que se enfrentaron a la serie mundial. Saludos hasta Tabasco. A Víctor Manuel. Alexis Ataraín. Hugo de León. Saludos caballete. También para Miguel Ángel. Mike Ángel. Randy sigue intentando por favor. Por cuestiones de la invitación. Manda la invitación. Y ahorita te agregamos aquí. Porque sí, está un poquito complicado. Pero tú manda la invitación para ser parte en vivo de esta transmisión. Y ahorita entramos en todo gusto. Imagínate, platicar con Arrozarena y con Murías. Temas de serie mundial. Que te tiró, que fue, que fue, que vino. Sería fabuloso. Sería fabuloso. Pero vamos a ver ahorita si la tecnología lo, lo, lo permite. Por el tema de. Pues tú sabes, va bien el internet y todo este tipo de cosas en vivo. No está, no está del todo fácil. Sí, Hernández Rosalina. Mira a mí con su camisa de, de Mookie Betts. Ya está firmada. Así es. Eh, los Dodgers, que es el equipo mexicano por excelencia. Tito, y qué gusto, pues ver no solamente a Julio, sino también a, a Víctor González. Empujando fuerte con este equipo. Y atención que hay otro chavo ahí. Y, eh, César Carrillo. César Carrillo. Gerardo Carrillo. Gerardo. Gerardo Carrillo. Su hermano. Su hermano. Su hermano. Su hermano. Su hermano. Su hermano que tira duro. Eh, hermano de Raúl Soé Carrillo. Eh, a parecer, pero ya que lo. Tapa tíos. Ya que lo invito, lo acepto y no. A ver, aquí nuestro productor. Está teniendo algunos problemas técnicos. Es que, mira. Nuestro productor Luis Carrizales. Mira, mira. ¿Qué pasa con Randia Rosarena? Carlita Navarro de Tomateros acá anda también. Y se dedica a apuntar autógrafos y los vende. Este, ya, aquí está para que vean que se ríe. No, no es cierto. Es una mentira total. Pero, pues, es que hay algunas familias por acá. Mucha gente que se viene a tomar la foto con Julio. El recuerdo. Porque es bien, bien importante. Allá va el hombre a partir de esta próxima semana. Pues, a regresar al entrenamiento de Grandes Ligas. ¿No? Entonces. ¿Estás listo, Rey? Vean nada más. Todo eso que tenemos aquí. Julio Urias con nosotros. Los prometidos deuda. Ya terminó de trabajar. Esperamos todo el momento. Julio, cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste ahora. Hay muchísima gente conectada en este en vivo. El Juan Romero. En tu última práctica. ¿Por qué hay que ir a Estados Unidos? ¿Qué trabajaste el día de hoy? Sí, hoy tiramos un juego simulado. Un juego simulado que le llaman. Hoy fue mi última práctica aquí en Culiacán. Como lo dijiste ahorita. Y ya mañana partimos a Phoenix, ya al Spring Train otra vez para estar dispuestos a lo que nos ponga el equipo. ¿Cómo te sentiste físicamente? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste esta pausa? La verdad, bien. La verdad, bien. Me siento mucho mejor. De años anteriores. Cada año pienso la preparación va cambiando. La preparación va mejorando. Entonces, en todo, lo mental. En todo, la verdad, quedamos muy bien preparados. Y pues listos, listos. ¿Sientes que los Dodgers son favoritos con todo lo que viste en este verano, en este invierno que contrataron? No, la verdad que sí. Pienso que, obviamente, equipos también se están armando, ¿no? Están los Mets, están en la misma división San Diego, que le están echando todas las ganas como organización para armar sus buenos equipos. Pero los Dodgers son los Dodgers. No pienso que tenemos ese compromiso de, igual, de llevarnos el campeonato. Pienso que tenemos el equipo para eso. Tenemos los jugadores indicados para eso. Ahora, con la contratación de Bauer, la verdad que, pues, ¿qué más te puedo decir? No, son tres ayones en una rotación y la verdad que he bendecido estar ahí con ellos. Así es. Oye, Julio, en esta pausa invernal que viniste a tu tierra en la recta final del año pasado y todo lo que has vivido en estos momentos, ¿qué se siente? ¿Qué pasa? Todo el mundo busca a Julio. Todo Culiacán. Todo Sinaloa. Todo México. El presidente de la República. Gobernadores. Fans. Pero lo más importante. Niños. Todo esto, ¿cómo se asimila, Julio? ¿Cómo lo trabajas? No, la verdad, muy bonito. Es muy bonito ahorita, cuando se dieron cuenta de los niños, ¿no? Ustedes escuché que dijeron acerca de la foto de Oliver. Se podría decir que es un sueño, ¿no? Para todos los niños, conocer a un Grandes Ligas y estar cerca y estar platicando con ellos. La verdad que yo también tuve mis ídolos. Uno de ellos fue Oliver y, pues, ahorita ya es parte de la lista, se podría decir, de amistades, ¿no? Que tengo y que puedo presumir. Y la verdad que Oliver para mí es un ejemplo y, pues, contento de que los niños, contento de que los niños puedan venir y tomarse la foto, echarla platicada y, pues, ¿por qué no en un futuro estar jugando en contra de ellos también? Pues, ojalá, ¿verdad? Porque así ha pasado. Oliver, que de pronto también ha estado por acá en este campo de práctica y eso yo lo he visto, ¿no? A Julio y Oliver entrenando juntos y cuando veíamos esa foto, titanes el equipo, ¿no? Titanes. Titanes. ¿Quién era tu manager ahí, Julio? Mi papá. ¿Siempre es tu papá el manager? Siempre. Desde los 5, mi primer año, hasta los 16 que firmé. Sí, señor. Nunca con otro manager. Esa historia también está, está, Sheila. Oye, Julio, ya para que dejarte descansar, Julio, ya, repito, es la última práctica en México y ya hay que ir para allá. ¿Cuándo tienen que reportar? El 17 empezamos. 17. 17. ¿Qué les han dicho de la fecha de inicio de temporada? Se han dicho cosas del sindicato de jugadores, de Merlis Béisbol, en fin, va y viene, pero ustedes, ¿qué información tienen? No, tenemos la información, pienso que tienen todos, ¿no? Este es llegar al primer día que es el 17, las pruebas físicas creo que son el 16 o el 17. Entonces, llegar lo mejor preparado, ya, ya decisiones ya de gobierno, decisiones de, de cerca del problema, ¿no? Que sigue todavía, ya esas son decisiones de ellos, simplemente a nosotros nos queda enfocarnos en el Béisbol y llegar lo mejor preparados y, pues, que salga lo que, lo que Dios quiera. Así es, Julio, ¿algún mensaje para la afición de México? No, agradecerles, agradecerles, la verdad, totalmente por el apoyo, el tiempo que estuve por acá, principalmente, pues, aquí en Juliacán, la verdad que me han recibido muy bien, como todos los años, y, y me siento bien contento, me siento bien contento de ser mexicano y bien bendecido de, de poderles, eh, ver dado ese título, ¿no? A toda, a toda esa afición que, que es fanaticasa de los Dodgers, la verdad que, que me siento bien contento y bendecido y agradecerles por el apoyo y que nos sigan echando los buenos días. Muchas gracias. Julio Urias, señores, envío a todo color en este live del Juan Dornado. Gracias al rey, papá. Tengo que salir para allá porque vamos a perfeccionar el cambio, voy a trabajar un poquito con Julio, así que, bambino, por favor, este, ahí te encargo a las dos mil, perfecto, ¿no? La verdad que, muy interesante los, los comentarios de, de Julio Urias, sobre todo en referencia a esta temporada 2021 que viene para el equipo de Los Ángeles Dodgers y la competencia esa que va a haber en la rotación con un equipón que han armado tremendo, aquí tenemos otra imagen de, de Julio Urias, platicando con, con su abuelito, esa imagen, eh, tremenda, eh, que bueno, en el tema de, desafortunadamente, aquí por un detalle técnico no pudimos contactar a Randy Rosarena, pero, pero de igual manera le mandamos un saludo con mucho afecto, mucho aprecio, eh, a este gran pelotero mexicano, jucateco, bomba, hasta yucatán. Sí, mexicano. Vamos a decir una cosa, Randy, ponse o no ahí tú, nos vemos el martes en un, eh, live, eh, por la noche. ¿Qué les parece, Bambi? El martes, por la noche, eh, tipo siete de la noche, Sinaloa, ocho de la noche, en Mérida. Randy Rosarena, en vivo, en el conronero. ¿Qué les parece? Muy bien, ahí nos ponemos. Nos ponemos de acuerdo con Randy. Eh, con Randy, vía. Sí, mensaje. Jorge, este es un gran pelotero, muy accesible a Randy, siempre, eh, querido en México. Fíjate que me llamó la atención, Tito, porque sacamos esa nota de que Randy quiere jugar con México. Yo la vi contigo. Y me llamó la atención la respuesta del público, eh, o sea, la aceptación que tiene Randy Rosarena por el público mexicano, así, que juegue, que es más mexicano que yo, queremos verlo con México, o sea, ganarse la simpatía del mexicano, cuando somos tan nacionalistas, que es una realidad, los mexicanos somos muy nacionalistas, pero ver esa apertura de la gente, los fanáticos a un pelotero como Randy Rosarena es fenomenal, y eso habla muy bien de lo que hace, más allá de lo deportivo, de lo mucho que lo quiere la gente, un gran ser humano, una gran persona, este, a Rosarena, este, no voy a profundizar en los detalles personales, porque yo los he tenido, tú los has tenido y todo el mundo. No, tú eres una cosa que no sé cómo estás aquí. Eso no, eso no sé. ¿Qué dice Randy? Randy, que le diga a Julio, que le hable a AMLO, para que estén juntos en el clásico. Ahí está. A ver, Julio. ¡Ey, cuartobate no! Por allá nos vemos. Listo. Trátame bien. ¿Se trataron malotos? No me trataste bien. Ey, se trataron malotos, papito, o sea, le metiste un chocolatón, pero también la metió para allá, este, para atrás, los dos. Pues Randy, es que Randy quiere jugar con México, es, ya Julio ya quedó, que le marca ya, este, al jefe, que ya se alivianó del COVID, por cierto, y qué bueno que tengamos a nuestro presidente bien, le mandamos un saludo a el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí le encargo la selección olímpica, jefe, porque, este, bueno, ya sé que ya le llegó, ya me llamaron, ya sé que ya vi el reportaje. Este, está bien, todo en orden. Pues sí, así están las cosas, entonces, yo creo que nos despedimos, Randy, este, y Randy, por cierto, pues ahí está, papito, nos vemos el martes, si te parece bien, ahorita nos ponemos de acuerdo para anunciarlo, y así tenemos la charla con Randy Rosarena, el martes, en la nochecita, con un cafecito, un tecito, lo que usted guste, y platicamos también con la Rosarena, pero amplio. Quiere jugar por México, va por otro gran año con Tampa, este, va a bater con Balma, este, Randy Rosarena es el rey también, creo que se robó el corazón de todos con esa gran actuación en la Serie Mundial, épica, este, y me da mucho gusto que, pues, tenga el deseo de jugar por México, va a ver, me llama mucho la atención eso, la verdad que sí, yo lo leía contigo, este, y esa dualidad que se presenta de que él quiera, con tanto fervor, y la gente lo acepte, con tanto gusto, me parece que es fascinante, es una gran oportunidad. Este, en el equipo de las estrellas, su padre es de Chihuahua, es mexicano, ¿no?, de cualquier manera. Sí, aunque no quiera la gente, no, pues no salen de leyes, pues no tenemos la culpa. Colocamos esa nota, y la gente, no, que, ¿cómo va a ser?, que ese no es mexicano, ni nada, ¿no? Pues no salen de leyes, no saben de leyes. No, pero ese es el sentir del aficionado, y, pues, se le puede dar cierta lectura, ¿no?, y el comparativo con Randy Rosarena, así que vaya, que tiene que ser nuestro cuarto bat, pues es fenomenal, lo de Randy Rosarena, le mandamos un tremendo saludo, esto ha sido, mis amigos, el lejonronero, en la práctica de Julio Rías, de las, ni más ni menos, de las prácticas, de los drivers de Los Ángeles, nuestro productor, Luis Carrizales, también, Tito Escobar, y a todos nuestros sponsors, que son, Balma, Balma Bat, New Play, New Play, también, por supuesto, Allena, en Estados Unidos, miren, miren, en Mariscos, New Play, miren, y, bueno, también, por supuesto, a nuestros, nuestra casa, en la acera del Caribe, que fue el parque, así que, saludo tremendo, Tito Escobar, productor Luis Carrizales, Bambino, Sedano, chao, el martes con Randy Rosarena, bye.